Para todos esos forajidos de Callao, Chimbum Y para la zona residencial más pituca de Lima, los barrios altos Donde viene Michelle Recordando a mi abuelita Los retranes que ella decía me hacían reír Y ahora soy yo quien lo digo Escucha que tú también lo vas a decir Escucha que tú también lo vas a decir A lo que nace el doblado Lleva eso en la cabeza Que en ella se oye a decir Dime con quién anda Te diré que tú eres Cuida mi nietecito Cuídate de las mujeres Como los ojos Diente por diente Hay de corazones ciegos Y también de mucha gente Te pones consejos Y el garajejo Escucha bien mi consejo Para que llegues a viejo Abuelita Para que llegues a vivir Todavía no puedo entender Por qué Dios te ha llevado al cielo Solamente pido que te tenga Al lado de él Para darme un consuelo Por qué Dios te ha llevado al cielo Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre te tengo en memoria Yo nunca te olvidaré Siempre se estarás en mi mente Y en mi corazón siempre te entenderé Abuelita Agua que es por la ribera Mira que bonita va Hasta ese pelo de abuela Blaquito Y bonito de verdad Abuelita